¡Suscríbete! 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 Todos anillitos apagándolas en ese árbol Hay que mirar tan porcuras si tu amor no olvidaré Siempre voy a ser a la zona de mi piel Dómate para mí, fue de la última El calor que me olvidaba y el amor y la emoción El amor y la emoción